Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explore. Hoy desde la Feria de Muestras de Valladolid, en la Feria de los Vínculos de Ocasión. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá. Aquí nos encontramos en este patio de la Feria, los primeros coches de ocasión. Aquí vemos, por 9.900 euros. Coyota Auris. Vemos un Citroën, por 9.500 euros. Un Citroën Hélix. C. Hélix. Vemos aquí un Audi, un Audi por 7.500 euros. Este es un Audi A6, marca alemana. Aquí tenemos un Opel, un terreno Opel, por 7.900 euros. El Opel Antara, otro todoterreno. Aquí tenemos un Volvo, por 11.900 euros. Aquí tenemos un Volvo. Un Volvo por 9.500 euros. Es un Volvo, cortito. El cual denominan C30. Volvo C30. Dry. Se les ve algunos bastante nuevos. Nada más entrar en el salón nos encontramos con un Porsche. Con un Porsche. Con un Porsche. Carreras. Deportivo precioso. No nos pone el precio Del deportivo Debe de ser para que no nos asustemos Porque este tiene que costar una pasta Aquí vemos Un Mercedes Ranchera Un Mercedes que pone Pone descuento Descuento feria Descuento feria 2000 euros Y piden 24.900 euros Nos viene, nos indica La fecha de matriculación En este caso es 2014 Kilómetros aproximados 119.000 kilómetros Tipo de combustible diésel Potencia 170 caballos Cilindrada 2.143 centímetros cúbicos El cambio manual El número de puertas 5 El color es negro Y las plazas que son 5 Más luego Otros detalles que vienen aquí Abajo Los airbags Y demás Y demás De más equipamiento Que tiene el vehículo Seguimos amigos Aquí nos encontramos con un Volvo Un Volvo Todo terreno Desde luego Desde luego Se les ve Prácticamente Nuevos A los vehículos Por ejemplo Con este Volvo Por este Volvo Piden 22.600 euros Estos son coches Por lo que estamos viendo De lujo Son coches de lujo No es el típico utilitario Para Para manejar Y utilizar Por las calles De las ciudades Aquí vemos Un Audi Que piden 23.900 euros Audi A6 Turbo diésel Inyección Y aquí vemos Un BMW Un BMW 520 D Que significa Diesel Pone Kilómetros garantizados El precio Son 20.500 euros El Audi Que se les ve Un vehículo De lujo Pero 20.500 euros Pues ya ves Calderilla Calderilla Como diría el otro Aquí vemos Aquí vemos Un Volvo Este es un Volvo Amigos Que piden 21.900 euros Por el Volvo El modelo es El XC60 Es otro todoterreno Un Peugeoc 508 Son cochazos La verdad es que son unos cochazos Y aquí piden en este caso 15.500 euros Vemos Vemos Un Mercedes Cortito Un Volkswagen Un Mercedes El cual pone oferta 19.900 euros En Mercedes Aquí de Emilio Galván Es el modelo S200 Hola Buenas ¿Eres de Emilio Galván? Es que estoy grabando Para un canal De YouTube Te quería preguntar Di a los A los seguidores Del canal ¿Por qué? ¿Por qué mejor Comprar un Un vehículo De ocasión Que uno nuevo? Primeramente Porque Porque el vehículo De ocasión Es un vehículo Que tiene un año De garantía A lo sumo También puede tener Hasta dos años De garantía Es un ahorro Considerable Si compras un coche A partir del 2015 Aproximadamente Y te ahorras un dinero Y te ahorras un dinero Llevas un buen coche Y sobre todo Es por el ahorro Y la garantía Que luego te da El compraventa Que es un año de garantía Desde luego Desde luego Porque son vehículos Que los puedes comprar A mitad de precio Por ejemplo O más de mitad de precio Ah, ¿sí? De un 50-60% De descuento Sí Siempre tienes que Mirar un poco El año Es decir Cuanto más nuevo sea el coche Menos te ahorras Sí Pero si por ejemplo Tienen alrededor de 4-5 años Es cuando empiezas a ver ya La diferencia de precio Que es un ahorro considerable Claro, claro Sí Y luego bueno Pues también te dan Una certificación del kilometraje Te dan una garantía Porque por ley Estamos obligados A dar un año de garantía Sí Nosotros por ejemplo Damos hasta 2 años de garantía Sí Con lo cual bueno Pues si en el año En los 2 años Te surge alguna cosa Sí Pues siempre Estás cubierto Por la garantía Que se ofrece Con lo cual bueno Pues yo creo que es interesante Sí El comprar un coche de ocasión Sobre todo por el ahorro Lo que tienes Y luego la garantía Que te dan también Sí, sí, sí Desde luego Pues muy bien Muchas gracias Vosotros sois Emilio Galván Automóviles ¿Dónde tenéis el...? Nosotros lo tenemos En el paso Juan Carlos I Número 120 En Valladolid De acuerdo Cerca del río Esgueva De acuerdo Y alguien nos quiere venir a ver Pues muy bien Ahí estamos encantados Muy bien Muchísimas gracias Muy amable A ti también Hasta luego ¿Te llamas? Perdona Noelia Noelia Gracias Noelia Muy amable Hasta luego Hasta luego Seguimos amigos Seguimos visitando El salón del automóvil De ocasión Aquí vemos Un BMW Un BMW Con un descuento De feria De mil euros Kilómetros garantizados De automóviles galván Un BMW Que es el X1 Coches para todos los bolsillos Aquí tenemos Aquí tenemos un Seat Ibiza Un Seat Ibiza Que piden por él 5.000 euros Ocasión 5.000 euros Encontramos también En la feria Un Tuit Que es una cucada Es un vehículo eléctrico Que hizo Que fabricó Renault Una marca francesa Y que es una cucada Son muy manejables Es como casi conducir una moto El habitáculo Es Minúsculo Son muy cómodos De conducir Y muy fáciles De aparcar Puesto que son pequeñitos Y caben en cualquier hueco El Tuit Es una cucada Una auténtica cucada Amigos Se les aparca muy bien Siempre encuentra Sitio Donde aparcarles Este es un Mini Un Mini Que cuesta 6.900 euros Y tiene Pintada la ventera De Inglaterra En el techo Estos coches Son una cucada Aquí tenemos un Fiat Un Fiat Que emula Al antiguo 600 Al de nuestros padres Y abuelos El famoso 600 Amigos El precio De este coche Es 8.900 euros Un Fiat 500 En este Vemos un regalito Encima del capó En este Ford Queriendo decir Que es un regalo Que es un coche Que es un regalo Pero el regalito Cuesta 15.740 euros Casi nada Otro regalo Amigos El regalo Cuesta Costaba 18.710 Y ahora cuesta 17.710 17.710 Un söylencio 16.8希望 Más Un Un 2 15.8 Top Música Yo no sé por qué se comprarían a algunas personas un vehículo de ocasión Yo me lo compraría por economía, por economizar En ese caso lo haría por eso, por economizar Que te la juegas porque te pueda salir mal y el anterior dueño no lo haya tratado bien Y después pagues tú la pena porque se lo haya vendido porque el coche no iba bien y lo ha vendido Y vas tú, lo compras, piensas que es una ganga y después resulta que se te avería, te da problemas Y te gastas más en taller que uno nuevo Con lo cual ahí tendríamos mucho que hablar, o sea, depende Pero bueno, es un poco suerte y que te salga bueno Pero bien es dicho que también te puede pasar con un coche nuevo No siempre, un coche nuevo siempre será un coche nuevo Pero se han dado casos que han salido con algún defecto de fábrica Y da problemas, da problemas, da problemas Y o bien porque pisa mal O bien porque el motor no responde Porque da problemas Y otras partes del vehículo puede dar problemas Pero vamos, en muchos casos es porque falla el motor O porque pisa mal Y te desgasta más de un lado de las ruedas que de otro En fin Es suerte, amigos Amigos, y desde aquí Desde la feria de los vehículos de ocasión Nos despedimos en esta aventura de hoy Gracias por acompañarme en esta aventura Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos Gracias por ver el video